En patina, pues de mi no necesita, lo he notado tantas veces y es por eso que hoy me voy. El cariño que me daban era falso como tu alma, pero ya perdí la cama y ahora un juguete ya no soy. Yo tan solo te pedí un poquito de calor, pero en ti solo encontré penas, odio y dolor. Pero algún día tú querrás un cariño y no fallarás, pues tu vida ya será falso amor y nada más. El cariño que me daban era falso como tu alma, pero ya perdí la cama y ahora un juguete ya no soy. Yo tan solo te pedí un poquito de calor, pero en ti solo encontré penas, odio y dolor. Pero algún día tú querrás un cariño y no fallarás, pues tu vida ya será falso amor y nada más.